Hola aficiados de Chivas. ¿Es oficial? Confirmado. ¿Carlos Vela en Chivas? Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Hola a todos los enamorados de Chivas Guadalajara. Es con el corazón rebosante de emoción que les doy la bienvenida aquí en Rebaño News, el punto donde el ambiente es simplemente noticias calientes y vibrantes de nuestro querido equipo. Chicos, aquí es donde encontrarán todo sobre Chivas, así que no lo duden y regístrese ahora para no perderse las últimas noticias. Oye, ahora en serio, después de ese loco partido contra Chivas, Alexis Vega está de regreso con fuerza, pateando traseros en el campo y dejando a todos boquiabiertos con su juego de primer nivel en Toluca. Entró al campo con todo, anotó un golazo en ese demoledor 4-1 ante Toluca y, al final del partido, se pronunció sobre los rumores que circulaban. Dio un discurso claro, dejó claro que no tiene que demostrarle nada a nadie, ¿sabes? Él está aquí en Toluca, disfrutando cada momento, y listo. Y hay más. ¿Acaban de ver el desfile de Carlos Vela, gente mía? Este tipo es una bestia, un ícono del fútbol mexicano, y ahora tiene la mira puesta en regresar a casa, a las Chivas de Guadalajara. Imagínese, sería una explosión de emoción, una verdadera fiesta para los fans. Fernando Gago, técnico de Chivas, ya está de humor, ilusionado ante la posibilidad de contar con la genialidad de Vela. ¿Y nosotros? Ah, estamos aquí con anticipación, esperando ver a qué conducirá toda esta historia. Así que chicos, no os perdáis los próximos capítulos de esta apasionante telenovela y suscríbete ya a nuestro canal para no perderte nada. Vamos Chivas Guadalajara, el corazón del público está contigo. ¿Y fanáticos, creen que Carlos Vela es un buen chip? Sí o no. Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al video para fortalecer el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!